Hola, hola amigos, tengan todos un bonito día, deseándoles que se encuentren muy bien, pues aquí nuevamente con ustedes en un nuevo contenido, deseándoles que se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren, pues aquí nosotros vamos camino hacia una entrega, a una entrega, verdad pues, y gracias a Dios, verdad, vamos a ir a dejar. Un mandadito, y aquí vamos, verdad, va a acompañar Joseph, mi mamá también, un estetito, ahí llevamos lo que vamos a ir a dejar, miren, leche, es un bote de leche, que vamos a ir a entregar, bueno, a dejar más que todo, aquí lo hacemos con mucho cariño, verdad, y pues, bendiciones a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, verdad, gracias por vernos, por ver nuestros recorridos, ya viene mi mamá, vieron que cómo está el patio, aquí debajo de los mangales, miren cómo está, está Joseph, hola, hola, ahí está el estetito también, mamá, en la cámara se mira lejos, lejos, no, es para ser, pues así es amigos, ahí están los dos, mis dos pelones, ya no están pelones, mamá, 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 te hizo pelón, ay Dios, miren, cómo está el mango ahí, a mí ya me hizo el nuevo pelo, está Doña Pascuala, miren qué bonito está aquí todo, todo, hay un mangal tirado, todo esto desperdiciamos, mamá, 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 ¿cuántos mangos? ¿cuántos mangos? ¿pero qué? y también ahí tenemos a mí, nuestras pichitas, mamá, y entonces se hace unos patos, ay, cómo hay mango tirado ahí, y pues aquí van, vamos a ir por los potreros, y para qué no se altera aquí, se muestra el lugar, bueno, ya terminamos, botar un mango aquí, ¿verdad? ¿ah, ya hubo cumpleaños o? ¿va? ¿o ya fue? ¿ah, se mira o no? ¿hay cumpleaños allá? no, o ayer, a la casa, ¿quién vive ahí? bueno, amigos, miren, ¿para dónde vamos? mamá, ¿dónde vamos? a ver, ¿dónde nos lleva el aire? ¿dónde vamos? allá va a hacer un mandado, bueno, pues amigos, entonces le vamos a poner pausa, en lo que llegamos, bueno, pues ahí vamos, ahí está el oso, también nos acompaña el oso, también ahí anda la chiquistiquis, la chiquistiquis, la chiquis sigue al oso, ¿cómo sigue? así, ahí anda, bueno, yo se puede irse, vamos, pues, mamá, esa noche se come, va, ¿sabes? si se come, ¿bien? se come, ah, las semillas del, del mexicano, ajá, ajá, ya va la dulce adelante, qué verde se mira tú, para vos también, para mí no, y para leerla también, no, yo no, no mi amor, otra no, no, otra no, no, que el nene dice, no, no es para él, ni para yo, no, no es para él, no es para el, no es para el, para el oso, ni para la dulce, dice, es para Joseph, solo para Joseph, bueno, yo creo que ya estos potreros, ya lo conocen, ya lo han visto, en otros videos, pero aquí estamos, miren, ¿por qué? no, aquí hay mucho monte, ya llegó el oso hasta allá, pues, ya se ha liquidado, bueno, miren amigos, ya va a llover, está bien nublado, como está ya, todo nublado ya, ya va a caer el agua, ah, el palo de fuego, sí, sí, ahí está el palo, ay, nos dejaron los patos, ahí está, bueno, está corriendo aire, está corriendo aire, y hay mucho calor, ya bajó, ya bajó el calor, bueno amigos, entonces le vamos a poner pausa, hoy está tronando, está tronando, a ponerle pausa, y continuamos, en un ratito, todo, no le pegué, no mamá, es que el nena dice, que por qué se no vino mi tía, que por qué se no vino, colía, si, ay, marcarlo, puede ir, vaya, me dice, la madre, no conté, la otra, la, 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 ah, habla, dice, ah, ah, miren, ahí está, inquieta, ahí está, ahí está, no, 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 eso, ¡Tapuya! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Tapuya! ¡Porre! ¡Yo no puedo correr! ¡Tapuya! ¡Llámenlos! ¡Llamalos! Bueno amigos pues continuamos con el video pues espero haya sido a su agrado cortamos limones bueno si hay una mata de limón cortamos limones el osito ¡Oso! bueno gracias verdad por vernos pues yo creo que aquí vamos a dejar este video saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes y pues ya pues aquí venimos a buscar un poco de leña también y a dejar el mandado bueno eso se lo construyó ya se fueron ya está mi mamá y el dios le vamos a ir atrás de la leña pero que hasta allá ya va a llover ¡Para allá! vaya entonces pues nos despedimos amigos espero sea asombrado bendiciones nos vemos en un próximo video y gracias siempre mil gracias por su apoyo miren como se ve allá la negrura el agua ya va a llover agua ya viene ya viene el agua ajá de veras mamá mamá bueno pues amigos entonces nos vemos en un próximo video saludos y bendiciones para cada uno de ustedes adiós adiós mi amor adiós besitos 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 para quien besitos besitos No, no, no.